Esta imagen de San Miguel Arcángel fue puesta en la catedral por expreso deseo del entonces arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Jorge Bergoglio. Quiso que desde aquí fuera un símbolo de su protección sobre toda la arquidiócesis de Buenos Aires. Y ponemos en la presencia de Dios, por la intercesión de este arcángel y con la ayuda de su oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Por eso pedimos suplicantes a Dios que lo ponga bajo tu dominio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a todos los malos espíritus que dispersos por el mundo buscan la perdición de los hijos de Dios. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros.